Amigos, si no pueden faltar también las declaraciones y confesiones de Maciel La mamá de esta bella niña que hoy está celebrando su bautizo Y me refiero a Rose Bienvenida a Miraval Party Rental ¿Qué te pareció la decoración? ¿Te gustó la mesa de Rose? Me encantó Estoy más que agradecida Y me da emoción, me da felicidad Estoy súper agradecida Que es todo bello, bello, bello A los dos Ahí usted ve, nosotros también sacamos las lagrimitas Y aprovechamos siempre para que usted Pues acceda a nuestro teléfono 786-536-8685 Esto y más Estas lagrimitas también se las vamos a sacar a usted Si acceda a nuestro teléfono A 100% bonito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!